el ras acá, siempre muchas veces aquí va a quedar un poco encimado o un poquito hacia adentro pero este es su registro, siempre va a ser el mismo registro ¿ya quedó? todos tienen que entrar ahí no hay ningún problema ¿ok? ¿ya? y ya de aquí bloqueamos igual exactamente como en este se bloquea lo que no se va a usar digamos donde no debe pasar la tinta en este caso se va a bloquear este margen que está acá para que no pinte el papel y ya si se llegara llegas a tapar estos con cinta canela y a la hora de despedir la cinta canela ah si pasa ¿no? les voy a hacer una recomendación de cintas cada quien más o menos se va acostumbrando a mi me gusta mucho el transparente ¿por qué? aparte que se me hace muy limpio puedo ver todo donde está pasando la tinta y eso entonces este cuando se despega ese adhesivo de la cinta se quita con solvente solvente de con la con la que se usa la tinta la el día se explicó que solvente se usa en cada tinta P100 P100 P300 ¿sale? entonces eso lo retira como no daña la emulsión es especial entonces se puede limpiar bien pero con el más ligero ¿no? el P100 si usas vinil mate pues puedes limpiarla con 500 o 400 si le echas 100 no lo limpio porque no es solvente y no maltrata no lo maltrata no, no le pasa nada